¡Hola a todos gente de youtube! ¿Cómo están? Espero que todos estén bien, muy bien. Yo soy Alejandro y bienvenidos a un nuevo video. Para los que no sepan, a partir de ahora este canal dejará de llamarse Tecno Plus. Ese nombre me gusta mucho, sin embargo muchas empresas se llaman así. Por lo que el nuevo nombre de este canal será Alejandro Tech. El contenido seguirá siendo el mismo, así que no es para asustarse. Pero bien, a lo que vinieron todos. Hoy hablaré de 5 razones para no comprar un celular de Xiaomi. Pero antes de comenzar, tengo que dejar algo en claro. No tengo nada en contra de esta marca. Actualmente uso un celular de Xiaomi como móvil personal. También he subido varios videos recomendando varios dispositivos de dicha marca. Por lo que mi única intención con este video es informar o entretener. Pero bien, si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis videos. Y seamos más personas en este canal. Bueno, sin más nada que decir, ¡comencemos! La primera razón para no comprar un celular de Xiaomi, pues podría ser por la capa de personalización. Sí, MIUI. Una capa que para muchos es bonita, funcional y atractiva. Pero para otras personas no es así, ya que están acostumbrados a Android puro. Y Xiaomi sabe esto, fue por eso que lanzaron al mercado la serie MIA. Sin embargo, Xiaomi ha dicho que no lanzará más dispositivos de esta serie, por lo que no habrá más Xiaomi con Android puro. Y a las personas que no les gusta MIUI, no les agrada esta decisión de Xiaomi. O también pueden odiar a MIUI por algunas cosas malas, como puede ser el hecho de introducir publicidad en el software de sus móviles. Así que si eres una persona que no le gusta la capa de personalización de Xiaomi, entonces esta podría ser una razón para no comprar un dispositivo de dicha marca. La segunda razón para no comprar un dispositivo de la marca Xiaomi, pues podría ser por la subida de precio en algunos lugares. Si bien esto no es culpa de la marca. Sin embargo, en algunos lugares hay personas que se aprovechan de la situación y suben el precio más de lo normal. Como por ejemplo este dispositivo de Xiaomi, que recientemente estuve navegando en internet en la página eBay y me encontré con una publicación del Redmi Note 8 Pro en un precio de 400 dólares. Y a ese precio es una verdadera locura, ya que actualmente el precio oficial de un Redmi Note 8 Pro es de 210 a 220 dólares. Y en esa publicación de eBay el precio estaba muy elevado. Y no solo en eBay se pueden conseguir a esos precios locos. También en algunos países donde Xiaomi todavía no ha llegado de forma oficial. Y algunas tiendas o personas se aprovechan de la situación y venden los dispositivos de Xiaomi el doble de su precio oficial. Así que en caso de que en sus países los celulares de Xiaomi se consiga a un precio exageradamente elevado, pues esa podría ser otra razón para no comprar un dispositivo de dicha marca. La tercera razón para no comprar un dispositivo de la marca Xiaomi, pues podría ser por la falta de repuestos y accesorios. Si bien Xiaomi está llegando a casi cualquier parte del mundo, pero aún hay países donde Xiaomi todavía no ha llegado de forma oficial. Por lo que para conseguir repuestos y accesorios, pues podría ser algo complicado para algunos, ya que tendrían que recurrir a internet páginas como AliExpress. Pero si eres una de esas personas que no les gusta comprar en internet y te da algo de temor no poder encontrar en tu país accesorios y repuestos para tu dispositivo móvil, pues esa podría ser otra razón para no comprar un dispositivo de dicha marca. La cuarta razón para no comprar un celular de la marca Xiaomi, pues porque no cuentan con certificación IP. Y según Xiaomi, dijo que no incluye la certificación IP en sus móviles porque se trata de un proceso costoso y poco eficiente. Aunque algunos dispositivos de dicha marca pueden resistir a salpicaduras. Pero si eres una de esas personas que les gusta bañarse con el celular, pues es muy probable que se te termine dañando. Así que si eres alguien que quiere un celular con certificación IP, pues esa podría ser otra razón para no comprar un dispositivo de dicha marca. Y la última y quinta razón para no comprar un dispositivo de la marca Xiaomi, pues es porque Xiaomi es una marca china. Para algunos puede sonar un poco ridículo, pero en los videos que yo he subido de los celulares de Xiaomi para comprar en este 2020, varias personas comentaron que no se comprarían un celular de la marca Xiaomi por ser chino y que por eso son tan baratos por ser de mala calidad. Así que si eres una de esas personas que piensa así, que por ser de China es malo, pues esa podría ser otra razón para no comprar un dispositivo de la marca Xiaomi. Aunque para algunas personas que creen que los iPhones son lo mejor de lo mejor, pues déjenme decirles que los iPhones los fabrican en China. Pero ya podríamos hablar de ese tema en un próximo video. Y bueno mi gente, si quieren que haga un video de 5 razones para comprar un dispositivo de la marca Xiaomi, decírmelo en los comentarios. O si quieren que haga un video de 5 razones para no comprar un dispositivo de la marca Xiaomi, o un dispositivo de otra marca como puede ser Samsung, Apple, Huawei, etc. Igual decírmelo en los comentarios. Así que si quieren más videos como este, no olviden darle like. Y bueno mis amigos, hasta aquí el video de hoy. Y si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de mis videos. Y seamos más personas en este canal. También compartan, denle like a este video, y comenten algo bien chidroi. Bueno, muchas gracias. Se despide su amigo Alejandro Tech. Hasta un próximo video. ¡Suscríbete al canal!